En el día de ayer cuando hablábamos del transporte terrestre decíamos que este era un tributo que se pagaba el año que está en curso y por eso tenía un impacto en él la tarea de ordenamiento. Pero no quiere decir esto que cambió el importe a pagar de este tributo. El importe sigue siendo el mismo, solo que antes de la tarea de ordenamiento nosotros teníamos contribuyentes que debían pagar este tributo en moneda nacional, es decir, en CUP, y otros que debían pagarlo en CUC. El decreto ley 21, en su anexo 2, establece los importes que deben pagarse por cada vehículo y sencillamente lo que se hace es, en los casos que el tributo se paga en CUC, llevarlo a una conversión de 1 por 25, es decir, que no hay un error, sino que está multiplicado el importe, como era en CUC, a la conversión de la moneda nacional.